Back, get back. Abre el barco. ¿Dedo qué? No, man, se está estirando, güey. ¿Cómo que hay gacho? ¿Qué significa hay gacho, amor? ¿Nos cuentan o no? Se está estirando. No sé. No mames, no, Iban, Iban, Iban. No mames. No mames, amor, te apuntan al cielo, güey. No mames, no estoy perdón. Te amo, mi amor. Te amo, papá. No mames, Iban, Iban, Iban. Ya valió, madres. Ya valió. ¡Cállate, güey! ¡Cállate, hijo de la vez! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, mam! ¡Qué mierda! ¡Me ríes, güey! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Hasta que te cagas! ¡Hasta que te vayas! ¡Hasta que te vayas conmigo! ¡Hasta que te vayas conmigo! ¡No, no, no! Solo vamos a ir tres veces. Y la milita sube doble. ¡Está caja! ¡Está de huevos, güey! ¡We! ¡No mames! ¡Está chingón, eh! Oye, ahora vamos al de acá. ¡Está más grande el slingshot! Ahorita lo vi. pero hay que conseguir yo quiero las sillas voladoras de acá uff, esta poca madre es como despegar a la luna esta verguísimo sin lines venga Billy vas para arriba conmigo papá te vas a subir dos veces que tal está pero primero conmigo y lo hago con Emilio no, 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 soy prima chin champú quien sube conmigo va está chingoncísimo pero no me dio nada de